Buen día. En forma sintética, ¿cuáles serían los anuncios más importantes de esta fiscal y tarifaria que se va a presentar al Consejo Municipal? Bueno, el anuncio más importante es la importancia que tiene la modificación de la ordenanza para lograr, digamos, el equilibrio fiscal-municipal, que hoy día no contamos con eso. Entonces, esta nueva herramienta que entró en el día de ayer al Consejo Deliberante, lo que nos va a permitir es una mayor recaudación al generar, al aplicar la evaluación de la provincia a los inmuebles, como se hace todos los años, y a su vez generar una rezonificación. Hay zonas que nosotros estuvimos estudiando la norma, que vemos que están en zonas de baja capacidad contributiva, cuando son en realidad domicilios o complejos comerciales con mayor capacidad contributiva. Por lo tanto, el aplicar también una equidad y la justicia en la normativa va a significar, digamos, un mayor ingreso al municipio y esperemos que nos permita ir equilibrando esta situación, por lo menos ir saliendo del déficit operativo. Un otro anuncio también tiene que ver con que las tasas y la TISH van a ser mensuales. Sí, la tasa tanto de servicio retribuido como la TISH va a ser mensual. Eso también es para que el contribuyente le genere un menor impacto al momento de pagarla, porque por ahí a nivel bimestral es como que tiene que pagar mucho más dinero. Y el municipio también se hace antes de esos recursos, que en épocas inflacionarias es una herramienta muy necesaria. ¿A cuánto asciende finalmente la deuda que encontraste en el municipio? Bueno, la deuda exigible de la municipalidad al día que ingresamos, el día 9 de diciembre, era de 285 millones de pesos, la cual está compuesta de 185 millones de deuda exigible de proveedores y programas y 87 millones de fondos específicos utilizados para gastos corrientes y 10 millones de descubierto bancario. Bueno, finalmente, Ariel, seguramente va a ser aprobado porque tiene mayoría en el Consejo Municipal. Sí, bueno, se va a plantear la discusión porque por eso estamos, creo que se va a llamar audiencia pública. Pero no es vinculante. No, no es vinculante, pero es importante conocer la opinión del vecino. Ariel, te agradezco. No, por favor, hasta luego.